Y ahora nos vamos al volcán, el clásico del norte, el equipo de Tigres recibiendo a los rayados del Monterrey, vean al 32 Jesús Arellano, el cabrito estaba abriendo el marcador, luego viene esta jugada y ahí el árbitro José Abraham Olira marca, penalti, viene Lozano, observe usted la jugada, se adelanta, Lozano se la entrega, pero el asistente dice, se movió el guardameta, se repitió el disparo y Tigres Lozano al 37, empató el partido, 1 a 1, pero el juego era de ida y vuelta, el partido trabadísimo y con llegadas como esta, ahí estaba el gol de Leandro Gracián al 41, el 2 a 1 para rayados, con la colaboración de Edgar Hernández, pero el disparo de Gracián buscaba las redes y las encontró, y luego esta jugada, apretada, vean como saca la pelota, Saavedra, y la barrida va al jugador de Tigres y es penalti, que cobra a Jimmy Lozano, y al 44 Tigres estaba empatando con dos penales, 2 a 2 el marcador, llegó la segunda parte, Herbitti la toma desde ahí, golazo, al 64, un disparo con potencia, parecía que Hernández podía hacer más, pero el cañonazo iba al ángulo, y el equipo de Monterrey ganaba, 3 por 2, Cubero acumula dos amarillas, y se va de la cancha, allá va el argentino, Tigres con uno menos, perdiendo el juego, apareció Loquito García, gol, al 74, con un disparo que sorprende a Cristian Martínez, empataba el juego, José Abraham Olira con el silbatazo, empatado el clásico, 4 estrellas, muy buen partido. Creo que esto es un verdadero clásico, creo que la gente también disfrutó, y desde luego nosotros, cada equipo hizo lo que podía, y bueno, nos fuimos con un empate que a lo mejor fue un buen resultado.